¿Eres productor de eventos familiares? Llega a tu público objetivo con EntreGids.cl, la etiquetera de la familia. Ya hemos gestionado la venta de más de 2.000 eventos, con más de 500.000 usuarios activos mensuales. Prepárate para estas vacaciones de invierno. Únete, comparte este video y vende tus entradas por EntreGids.cl.